Sí, por suerte, bueno, Rawson va a empezar a ser sede ya del campeonato MX del Norte, así que fue Madrid, ahora nos toca Rawson, y de acá viene Trelew, y después para el aniversario de Rawson va a ser sede del provincial otra vez este circuito. El circuito está bárbaro, se ha terminado todo lo que es trazado, peraltes y saltos, y bueno, ahora ya estamos con el tema riego. Bueno, sábado y domingo va a ser la competencia. La competencia es para... el domingo son las carreras, el sábado son las pruebas, se habilita, ya se empiezan a inscribir el día sábado y se les habilita dos series a cada categoría para que prueben y conozcan el trazado. El domingo en la mañana, antes del mediodía, se hace una sola tanda clasificatoria, y después del mediodía ya se empiezan con las mangas para cada categoría. ¿Cómo fue la primera fecha en Madrid? En Madrid estuvo muy lindo, mucha respuesta del público y pilotos, porque esa era la duda que teníamos, como el campeonato era nuevo, qué iba a pasar, y la verdad que fueron más de 45 pilotos, así que muy contentos. Pilotos, bueno, ahí me confirmaron gente de Comodoro, viene gente de Sarmiento, de Viedma, es muy probable que vengan un par de chicos de Esquel, y bueno, después obviamente toda la gente del Valle. Bueno, este nuevo torneo, ¿cuál es la idea de eso? Le dan más competencia, me imagino que es lo que buscan, ¿no? Claro, lo que yo logró es que los pilotos tengan que viajar menos, campeonato zona norte sería lo que es el Valle y Madrid, zona sur, bueno, lo que sería Comodoro, Caleta, es Chubut-Santa Cruz, y hay tres fechas que son provinciales. Una va a ser en Radatili, donde se juntan los dos campeonatos, la del aniversario de Rawson, que va a ser también provincial acá en este circuito, y después sería una tercera fecha en Esquel. Entonces, los pilotos, por ejemplo, de acá, tienen que viajar una vez a Radatili y una vez a Esquel. Después le tocan todas las fechas acá en el Valle. Y bueno, lográs que se viaje menos, que es mucho gasto, ¿no es cierto? El viaje es mucho gasto. Las inscripciones se hacen el día sábado. El día sábado se abre la pista y ellos tienen los horarios de inscripción para el día sábado. Después los que llegan el domingo se inscriben el domingo.